Hola a todos, bienvenidos a una de las muchas parcelas en donde utilizamos Protector. Este es un lugar muy especial, pues forma parte del proyecto PISES, en donde Singenta, junto con Heineken, evalúa muchos de sus materiales utilizando la herramienta Protector. A través de Protector nosotros tenemos tareas programadas para cada uno de los técnicos. Ellos se encargan de monitorear y llevar a cabo el seguimiento del cultivo. Nosotros identificamos quién realizó el monitoreo, día, hora y momento exacto. Protector lo que está haciendo es vincular y facilitarnos la tarea para poder estar en dos sitios al mismo tiempo. Lo que hace es, el productor sí tiene una incidencia dentro del cultivo, normalmente la registra en su plataforma y nosotros podemos verla en tiempo inmediato y poderle hacer alguna recomendación técnica. Creo que Protector, para nosotros como técnicos, nos va a ayudar para solucionar los problemas en campo y va a ser una herramienta más para complementar nuestra oferta hacia el productor. Protector es una herramienta que todos los de Singenta deberíamos utilizar y promover. En definitiva, creemos en el área de cadena de valor que Protector nos va a ayudar a posicionar de mejor forma el acompañamiento que hace Singenta con las diferentes empresas y proyectos que estamos desarrollando en conjunto. Yo les recomendaría que se dieran la oportunidad de conocer la herramienta a fondo y saber todas las utilidades que nos proporciona. Quedan dos cosas muy claras. Uno, los servicios digitales como Protector son una realidad ya dentro de Singenta. Y dos, esto fue solo una muestra de lo que está sucediendo en Latinoamérica y en el resto del mundo con Protector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!